Los 4 mejores cargadores inalámbricos para tu móvil en 2021 Tuve el placer de probar el Hanolte Wireless Charger Atmosphere Lamp y debo decir que me sorprendió gratamente. La capacidad de cargar mi teléfono de forma inalámbrica es una verdadera comodidad. Además, la lámpara ajustable y el altavoz Bluetooth son de gran calidad, y hacen que este producto sea realmente versátil. El diseño es moderno y elegante, perfecto para adultos y niños. Definitivamente recomendaría esta lámpara altavoz cargador a cualquier persona que busque un producto funcional y con estilo en su vida. El cargador inalámbrico Jotech es la solución perfecta para cargar mi teléfono y los AirPods Pro sin cables. La carga es rápida y eficiente, y no tengo que preocuparme por encontrar el cable correcto cada vez que necesito cargar mi dispositivo. La construcción es resistente y el diseño es bastante elegante. Incluso puedo cargar mis dispositivos con una funda en ellos. Esta es una compra que recomiendo a todos los usuarios de dispositivos móviles. El cargador inalámbrico rápido de 15W es simplemente una maravilla. La carga rápida es sorprendente, y me resulta muy útil para mis sifones y AirPods Pro 2. No solo es muy conveniente para cargar, sino que también elimina el problema del cableado enredado. Este cargador inalámbrico también es compatible con Samsung Galaxy S22 barra S21 barra S10 barra S9 barra S8 y Note 20 barra 10 barra 9 barra 8, lo que lo convierte en un producto muy versátil. Definitivamente lo recomiendo si estás buscando un cargador inalámbrico que sea rápido y fácil de usar. Estoy realmente impresionado por el cargador inalámbrico Object de 15W max. Es ultra delgado, así que es fácil de llevar contigo donde quiera que vayas. Puedes usarlo para cargar tu iPhone, Samsung Galaxy, AirPods, Huawei o Xiaomi y funciona perfectamente con todos ellos. Es genial no tener que preocuparte por cables o enchufes. Además, su diseño elegante en blanco añade un toque de estilo a mi área de trabajo. La carga es rápida y eficiente, y me encanta que sea compatible con tantos dispositivos. Muy recomendado. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.